Chirla tiene un proyecto que es movido por voluntarios migrantes. El trabajo que hacemos, lo hacemos para la comunidad, lo hacemos para que la gente no tenga miedo a decir que soy inmigrante. Nosotros somos líderes y decidimos exactamente cómo podemos mover y motivar a nuestra familia que ellos involucren. Si queremos que nuestros servicios públicos mejoren, hay que hacernos contar. Los jóvenes son nuestro futuro y por eso es que necesitamos que ellos salgan. Estamos empezando a votar. Tenemos mucho que perder y mucho que ganar, entonces por eso ocupamos su voto de todos los jóvenes en toda la Unión Americana. Hay que estar informados y nosotros compartimos toda la información necesaria para que las personas estén bien educadas y sepan cómo votar. Y espero que esa inspiración haya servido a otros para que salgan de la oscuridad y que ellos también tengan valor de decir que son documentados y que no tienen miedo. ¡No nos sirva! ¡No nos sirva!